Hola, soy Juan Pablo Montagut, tengo 18 años y acabo de ser aceptado en la Universidad Central de Florida. Fui aceptado gracias a los esfuerzos y el apoyo de Andrés Artondoaga y Daniel Ocampo, que me acompañaron en todo el proceso, hicieron un excelente trabajo en todos los trámites y todo lo necesario para poder lograr mi educación en el exterior. ¡Gracias!